La estimada audiencia de Galáctica TV y Radio, en el día de hoy queremos tratar el tema de la dolarización. Durante varios meses pre-campaña han sido desarrollados con intensidad como objetivo del nuevo gobierno el tema de la dolarización. Evidentemente, en los últimos días, después del final de las elecciones del día 19, es como que ha ido decayendo la idea o el esquema de tratar de implementar inmediatamente una dolarización en Argentina como consecuencia de la nueva administración que asumirá el próximo año. De todas maneras, nosotros, los que en conjunto con mi colega Pedro Gómez hemos tratado de crear una alternativa diferente para la solución de los problemas económicos de Argentina, queremos colocar nuestras opiniones respecto de las consecuencias y los problemas que traería la dolarización en el caso de ser implementada por el gobierno. Tanto mi colega como yo también y Pedro Gómez en el primer capítulo resaltó el inexplicable castigo que sufre el peso por culpa de la casta financiera y política. La deuda pública y el déficit público argentino son inferiores a la de los norteamericanos y a la de muchos países europeos. Y por absurdos motivos, Argentina, teniendo normalmente superávit comercial, observa cómo se deprecia el peso. Es inexplicable que siendo los políticos norteamericanos, peores administradores que los argentinos, el dólar se aprecie y el peso se deprecie. E importemos inflación cada vez que exportamos, adentrándonos en un círculo vicioso que tiene que acabar con el plan americano que nosotros estamos presentando. En este segundo capítulo y en esta segunda exposición, en realidad, vamos a explicar los 17 motivos técnicos y unos cuantos motivos históricos por los cuales el plan América, nuestro plan, está en contra de la dolarización. La dolarización costará y cortará sin duda la gran inflación que sufre nuestro país, pero creará mayores problemas a la vuelta de 18 meses por los siguientes motivos. La dolarización es inmoral. Por conseguir los dólares que se necesitan en la actualidad por parte de la nación para funcionar con normalidad, Argentina tendría que enviar 35.000 millones de dólares a los Estados Unidos. En commodities, carnes, cereales, etcétera, y es 35.000 millones representan una enorme cantidad de trabajo argentino para que los norteamericanos envíen sus papelitos de colores que se llama dólar. Esto no es lógico. En segundo lugar, la dolarización es cara e infinita. Cuando la economía argentina aumente y necesita incrementar el dinero en circulación o de giro, deberá igualmente enviar más trabajo argentino a los Estados Unidos a cambio de billetes verdes. Si esto no se consigue, los precios de los productos sufrirán deflación, dado que aumenta el endeudamiento de los sectores económicos sin que intervengan en ningún tipo de decisión, enriqueciendo al prestamista. En tercer lugar, la dolarización hace depender la economía argentina de las necesidades comerciales norteamericanas. Si los norteamericanos deciden vetar ciertos productos argentinos para proteger la industria local, Argentina sufrirá monetariamente las decisiones de Washington. Esto fue lo que ocurrió con Brasil en el 2018, cuando Estados Unidos redujo al 50% las exportaciones de acero brasileño para evitar los aranceles. El cuarto motivo es una competencia comercial insana. Si todos los países hispanos parlantes hicieran lo mismo que recomienda el presidente Milley, si todos los países estuvieran dolarizados, existiría una mayor oferta de commodities para la misma demanda, pues el mercado de Estados Unidos o el chino no consumirían más de lo que consumen actualmente. Los precios sufrirían deflación y el valor hora-hombre argentino se depreciaría por una inadecuada emisión monetaria. La competencia internacional existe igualmente hoy en día, pero la moneda nacional nos dota de un blindaje monetario que, en caso de pérdida del 100% del mercado, nos permitiría operar internamente con la normalidad y reestructurar nuestra industria. Si dependemos de la moneda de nuestro propio cliente, debilitamos nuestra posición contractual y no tenemos las herramientas para combatir los stocks o caídas de demanda. La quinta razón para no dolarizar es adentrarnos en la política de bloques. Si Argentina no compra a los Estados Unidos aviones militares u otro tipo de equipos, los norteamericanos podrían vetar los productos argentinos. Con una moneda propia, si nos ligásemos a comprar sus aviones y equipos, podríamos reestructurar nuestra industria y sobrevivir. Argentina tiene que evitar entrar en el avispero de los bloques geopolíticos y transformarse en una potencia económica neutral a través y por medio del Plan América. Esta inducción a la dolarización, ya existente en los años 80 del siglo pasado, fue reavivada en 2018 por el entonces presidente Trump de los Estados Unidos cuando presionó públicamente a Argentina proponiendo que abandonase el peso y asumiese el dólar como moneda doméstica. Argentina debe mantener su independencia de bloques tanto desde el punto de vista político como monetario. El sexto motivo para no dolarizar es el riesgo de incumplimiento de las obligaciones estatales, con lo cual la obtención de dólares dependería de las exportaciones del turismo y de la inversión extranjera. Básicamente, si cualquiera de estas fuentes de ingreso se reducen, al carecer el estado de capacidad de emisión monetaria, si no se recaudasen los fondos suficientes, no se podrían pagar los compromisos asumidos, como pensiones, nóminas de los funcionarios e inversiones, etc. Séptimo motivo, los problemas laborales que generaría. Los países que tienen una economía fuertemente dependiente de las exportaciones de materias primas como Argentina y por tanto sus monedas están vinculadas indirectamente al dólar, cuando el precio de las materias primas cae, se observa un fuerte aumento del desempleo e importantes caídas del Producto Bruto Interno. Si la economía estuviese totalmente dolarizada, se necesitaría una gran flexibilidad del mercado laboral. Si la economía no está dolarizada, el tipo de cambio flexible, el valor de cambio de la moneda nacional, puede amortiguar el impacto de precios internacionales sin generar grandes conflictos sociales ni dañar la dinámica de producción nacional significativamente. La historia nos da la razón. La flexibilidad del tipo de cambio amortiguó la crisis asiática de 1997 en países exportadores de materias primas como Australia y Nueva Zelanda. Si Argentina se dolariza, tendría que flexibilizar el marco jurídico de relaciones laborales inexcusablemente. Octavo motivo para no dolarizar. El uso del pueblo como amortiguador monetario, una economía dolarizada que tiende a equiparar el nivel de área local con el de los Estados Unidos, tanto en el coste de sus productos y servicios como el de sus salarios. Este fenómeno ya se observó durante la convertibilidad. El Salvador, dolarizado, es el segundo país de Centroamérica más caro para los turistas, solo superado por Costa Rica. La equiparación brusca es contraproducente para la industria local, porque las empresas tendrían que competir con economías no dolarizadas, como México, Guatemala, etc. Los empresarios tendrían que trasladar sus centros productivos a otros países por aumentarse repentinamente el coste de la mano de obra local y perder competitividad en las exportaciones. Noveno motivo. La dolarización es insegura. Al perder la soberanía monetaria, el Estado argentino no tendría capacidad para determinar qué dinero es auténtico o cuál es falso. En Estados Unidos se retiran anualmente de circulación más de 100 millones de dólares, pero en el resto del mundo los dólares falsos pasan de mano en mano sin que las autoridades puedan ejercer un control alguno. Es muy probable que más del 10% de los dólares que circulan en Argentina sean falsos. Si en un futuro los Estados Unidos determinase unilateralmente que cientos o ciertos dólares no son auténticos, mucha gente perdería mucho dinero, perdería muchos ahorros. Estados Unidos no tiene que justificar motivo alguno para tomar una decisión como esta. Décimo motivo para no donarizar. El riesgo del colapso del dólar. El dólar dejará de ser la moneda hegemónica mundial muy probablemente antes de 25 años, porque el déficit comercial norteamericano, el endeudamiento y el crecimiento de su masa monetaria es insostenible. Como hemos repetido en infinidad de ocasiones, toda importación se paga, en última instancia, con una exportación. El comercio internacional, igual que el local, es puro intercambio de trabajo. Desgraciadamente, y debido a la hegemonía monetaria de los Estados Unidos y la que alcanzó principalmente después de la Segunda Guerra Mundial, está permanentemente exportando inflación, destruyendo su industria y acomodando erróneamente a su población. Si todos los billetes norteamericanos que circulan por el globo retornasen a su país de origen, Estados Unidos implosionaría. Las reservas de los bancos centrales del mundo en dólares pasaron del 72% en 1999 a un 58% en 2023. Siguiendo esta proporción, en 25 años, el dólar perderá su liderazgo mundial. La organización de los BRICS es la prueba de cargo de esta afirmación. Desde el año 2009, países como Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, los llamados BRICS, están tratando de buscar una solución al problema del dólar. En otras palabras, están tratando de salir del circuito del dólar por el riesgo del colapso. Mientras muchos países, no solo los BRICS, intentan salir del yugo estadounidense, economistas argentinos defienden su utilidad y desean que Argentina se lo autoimponga. Décimo primer motivo para no dolarizar. La disciplina fiscal. Como hemos dicho, el objetivo último de la dolarización es acabar con la inflación. La dolarización obliga a la administración pública, en gran medida, a controlar el gasto público. Pero la dolarización no lo limita. Para que la dolarización fuese realmente efectiva, habría que acabar con el déficit público. Y si se consigue esto, juntamente con la puesta en marcha de medidas legislativas, bancarias y monetarias, no tendría sentido dolarizar. Porque se habrá acabado la inflación. Si no se consigue disciplinar fiscalmente la administración pública, no existirá hiperinflación. Pero la inflación seguirá existiendo porque la administración pública seguirá emitiendo deuda pública en dólares para cubrir el déficit público. La dolarización con déficit presupuestario es ineficaz. Y haciéndose los ajustes presupuestarios, la dolarización no tiene sentido. Porque no habrá inflación, que es el objetivo final y único de la dolarización. Luego, lo que tenemos que cortar, como propone el Plan América, es el déficit público. La segunda razón para no dolarizar. La pérdida de la función del prestamista de última instancia. Hoy, en Argentina, hay entidades sistémicas. En caso de que se necesitase rescatar a una entidad bancaria con problemas de solvencia para salvaguardar los intereses de los depositantes y evitar el efecto dominó, el Banco Central no podría hacer esta función salvo que se lo dotase de un fondo de 15.000 millones de dólares para futuros rescates o el monto de depósitos existentes a ese momento. Décimo, tercera razón. El problema histórico de la equivalencia de valor. Existen muy pocos países plenamente dolarizados y de curso oficial. Cuando un país convive en dos monedas de curso oficial, existe una permanente y lógica variación del valor de las monedas por el devenir de sus emisores. Con relativamente se observa la especulación monetaria que trata de adecuar el valor de cambio de ambas monedas a las expectativas monetarias. Esto es lo que pasó con el sistema bimetálico que hizo ganar mucho dinero a poca gente a costa del trabajo de los pueblos. Décimo, cuarta razón. La dolarización no elimina la prima de riesgo del país ni aún estando la economía totalmente dolarizada. La prima de riesgo depende del emisor y no de la denominación facial del emisor. Por ejemplo, Ecuador entró en default dos veces 2008 y 2020 estando dolarizados. Por tanto, si tenemos malos políticos aún estando dolarizados el maltrato del pueblo continúa. Décimo, quinta razón. La dolarización es un abandono de las funciones y responsabilidades. ¿Qué hará Argentina si en el año 2053 el dólar colapsa y pierde gran parte del valor actual? Pues Argentina tendrá que hacer dos cosas que hoy debe hacer. Dolarizar es una fuga hacia adelante. Argentina tiene que aprender a manejar y defender su moneda correctamente. La dolarización es una opción cómoda, poco problemática, pero de mediocres. Un buen político debe asumir responsabilidades y no delegaristas en manos de políticos extranjeros. Decimos, sexta razón. La fragilidad del sistema en situaciones críticas. No existe un sistema 100% seguro en la naturaleza. Todo sistema económico debe disponer de instituciones como el Banco Central que en casos decepcionales puedan hacer frente a desequilibrios provocados por una pandemia, una catástrofe natural o una guerra. ¿Quién suministrará los dólares a la economía durante una futura pandemia? La dolarización total que propone el presidente Miray para Argentina con la supresión del Banco Central y la aniquilación del peso argentino impediría que el Estado en situaciones extremas pudiese emitir dinero. Por ejemplo, en el supuesto de una pandemia similar al COVID-19 donde la actividad privada y los ingresos por impuestos caen totalmente. ¿Cómo emitiría dinero en un Estado sin Banco Central? ¿Cómo atendería sus compromisos si las diferentes administraciones si los impuestos caen por culpa de una sequía? La sequía de 2023 redujo la producción agrícola según algunas fuentes en más de un 40%. Siendo el campo el 8% del Producto Bruto Interno pero el 50% de las exportaciones argentinas. Se estima que la sequía redujo en más de 20.000 millones de dólares las exportaciones. Cifra declamada tanto por la oposición como el oficialismo. Algunos responderían que el Tesoro Público podría emitir dinero nominado en dólares para salvar la situación. Pero una vez que se dé este fenómeno quizás sea imposible parar políticamente el uso de esta herramienta. ¿Habría que debilitar el Tesoro también? En definitiva el problema subyacente de la dolarización es el determinar reglas monetarias y lógicas que sean respetadas por políticos banqueros y empresarios. El Poder Judicial debería prestar mayor atención al funcionamiento del sistema monetario haciendo respetar sus normas en forma estricta. La decimoséptima es la protección de nuestro patrimonio nacional. Si perdemos el blindaje monetario que nos ofrece la moneda nacional con la dolarización total de la economía excluida la moneda local del mercado permitiría que el emisor hegemónico sea nacional o extranjero pueda apropiarse de los principales recursos naturales del país mediante la emisión monetaria es decir exportando o generando inflación. Por ejemplo la Reserva Federal podría hacer una impresión especial de dinero para comprar la empresa que controla la explotación de banca muerta y hacer que su dinero circule fuera de Estados Unidos. El Plan América nuestro plan mediante la serialización del dinero electrónico describe cómo evitar esta situación que especuladores o monedas internacionales hegemónicas puedan desestabilizar el tipo de cambio y o el valor de la moneda nacional provocando un proceso inflacionista o desflacionista. mecanismo flujo a precio y precio de Gion. Argentina debe mantener estable la masa monetaria que demanda el mercado nacional impidiendo que la especulación o las injerencias monetarias extranjeras alteren su bloque monetario. Perder el lindaje monetario como propone el presidente Javier Millet es muy negativo. Si esto se produce con el paso del tiempo los principales recursos naturales argentinos pasarán a ser controlados por empresas extranjeras y que las empresas extranjeras controlen los recursos naturales de Argentina no sería malo si la lucha a entablar en el mercado por dichos recursos fuese de tú a tú es decir en igualdad de condiciones. En otras palabras esto no sería malo si el empresario extranjero aportase un saber a ser mejor que el argentino pero esto no se producirá con la dolarización dado que los empresarios argentinos para obtener dólares o euros tendrían que trabajar duro exportar bienes transables commodities y ahorrar mientras que un norteamericano o un europeo solo tendrían que estar próximos a la impresora monetaria y pedir un par de favores unos lucharían con trabajo por el control de los recursos naturales y otros con tan solo hacer pasillo podrían obtener la financiación necesaria además de hacerse con el control de dichos recursos exportarían inflación perder el blindaje monetario es una lucha la decimautada razón para no dolarizar es la diferencia existente entre inflación e hiperinflación inflación existe en países dolarizados oficialmente como ecuador o dolarizados de facto como venezuela es más estados unidos ha sufrido episodios de alta inflación en 1982 la inflación llegó casi el 15% en la actualidad tiene una inflación elevada en junio de 2022 pero el 9% como como hemos visto el plan américa aporta 17 razones técnicas por las que no se debe dolarizar la economía y desde un punto de vista empírico o histórico podemos igualmente afirmar que la dolarización traerá muchos problemas por ejemplo Perú es un caso de éxito de desdolarización desde la independencia del banco central en 1994 toda la actividad monetaria de Perú se focalizó en ir desdolarizando la economía por la asfixia monetaria y el señoreaje norteamericano al que se vieron sometidos hoy la dolarización de Perú es del 20% según datos oficiales en Ecuador país dolarizado oficialmente las cosas están bastante mal Ecuador en 20 años creció a un ritmo del 1,2% y los precios aumentaron en un 5,1% por año se trata de una tasa baja de crecimiento si tenemos en cuenta que en ese mismo periodo la población de Ecuador aumentó un 29% la dolarización no atrajo un enorme flujo de inversión extranjera ni en El Salvador ni en Ecuador en junio de 2023 la pobreza por ingresos en Ecuador a nivel rural se ubicó en el 46,4% mientras que la pobreza extrema fue del 22,6% algo raro está ocurriendo en Ecuador cuando muchas personas emigran a los Estados Unidos la dolarización no fue el salvavidas que algunos profetizaban el presidente Bosque está tratando por todos los medios de salir del yugo del dólar dado que estrangula el crecimiento económico la evidencia es que solo en tres países en el mundo se ha adoptado este recurso en resumen la dolarización es una idea que suena bien pero que en verdad es una locura es un recurso exógeno cuyo único objetivo es controlar la inflación si en paralelo no se corta el déficit público no servirá de nada todo lo contrario la economía estará incluso peor que ahora aunque con precios más o menos controlados cuando un dirigente político decida adoptar ese sistema demuestra impotencia técnica para resolver un problema instalado en una economía por vaivenes históricos vinculados con intereses sectoriales o por la corrupción dolarizar es doblarse de Juan Bautista Alberti quien afirmó categóricamente la necesidad de contar con un signo monetario propio en la República Argentina es por estas razones y porque estamos por la defensa del interés nacional que nos oponemos a la dolarización ofrecemos como contrapartida una opción seria fácil de desplegar y defectos económicos visibles en menos de un año no los 18 meses o los 24 meses que propone el nuevo gobierno que asumirá el próximo año es fácil de desplegar y defectos económicos visibles en menos de un año como dije y el Plan América cortará la inflación en menos tiempo que la dolarización siendo la alternativa que debería debería o debe abrazar Argentina para volver al camino de grandeza y proyección en el tiempo perdido hace tantos años dado que el presidente Milley no podrá dolarizar la economía por carecer de los apoyos políticos necesarios el Plan América es la alternativa perfecta para que todas las fuerzas políticas lo apoyen y saquen la economía argentina de la situación agónica en que se encuentra en próximos capítulos comentaremos cómo funciona el Plan América cómo dotar de valor a la nueva moneda de la América cómo evitar la dominancia financiera del Banco Central cómo eliminar la dominancia fiscal de las administraciones públicas cómo cortar la dominancia bancaria que ejercen en la sombra los bancos por medio de la reserva fraccionaria cómo monetizar la sanidad la educación etc. como ven tenemos mucho que decir y muchos cambios que puede y debe abordar nuestra nación la gran Argentina la Argentina de siempre